Tú me roncaste y me dijiste que te ibas mejor en otra piel Ahora quieres volver pero no se va a poder Tú me decías que todo era perfecto con él No se que paso pero me roncaste y te toco perder Ahora quieres volver no se pa que Si ya yo no quiero saber de ti Te toco perder y ahora quieres volver no se pa que Si desde que roncaste no quiero saber de ti La sacaste del parque con toda la mierda que hablaste la cagaste Te llevo al desastre la decisión que tomaste tú hace tiempo en el pasado te quedaste Y te lo dije que te ibas a arrepentir desde que tú elegiste huir Ahora regresa tus errores los quieres corregir por la vanidad competir Le escogiste a él y me hiciste esta avería Si cojones te tuvo lo mucho que te quería Me roncaste y por eso no te perdonaría Ahora por dentro estás vacía You feel me? Tú me roncaste a mí que yo pa' ti no existía Que ella no era mía baby Y yo muriéndome por ti pero lo que tú no sabías Que eras tú quien perdía mala mía Y te toco perder ahora quieres volver no se pa que Si ayer no quiero saber de ti te toco perder Y ahora quieres volver no se pa que Si desde que roncaste no quiero saber de ti Eres una rookie en esto no eres experta Me roncaste al salir de la puerta Se te olvidó que la vida da muchas vueltas Y ahora te tengo aquí de vuelta Y creíste que te iba a tratar como yo te trataba Pero cantaste victoria adelantada Y no sé qué pasó Al parecer no fue como lo planeaba Y le salió mal la jugada Y lo que no te perdono es que Tú me roncaste a mí que yo pa' ti no existía Que ella no era mía baby Y yo muriéndome por ti Pero lo que tú no sabías Que eras tú quien perdía mala mía Y te toco perder ahora quieres volver no se pa' qué Si ayer no quiero saber de ti Te toco perder y ahora quieres volver no se pa' qué Si desde que roncaste no quiero saber de ti El OG eh eh Pek y guau Yapi 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 ya Yapi 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 ya Baby déjate llevar por el OG Ey La asociación de los 90 piquetes mi amor Amunation what up Ey Gordelatin Music baby Altyazón de los 90 piquetes mi amor Altyazón de los 90 piquetes mi amor